Música Amigos, bienvenidos a Mira que Pinto, una nueva programación aquí en Buenos Días Latina, un nuevo segmento para que ustedes disfruten junto con nosotros en un divertido juego donde estaremos nosotros participando no solamente con nuestros compañeros sino también con nuestro público. Así mismo, tenemos que hacer un dibujito y entonces pues el panel que tenemos acá que van a competir con nosotros de nuestros equipos respectivamente tienen que tratar de adivinar en 30 segundos o menos lo que estamos pintando. Si no lo hacen, quedan fuera. Si en 30 segundos no lo adivinan, va a sonar así. Ahí está. Pero seguro que van a adivinar porque el equipo mío, la chica que tengo para mi equipo es súper inteligente. Aunque yo no sé pintar, pero bueno, ella sabe descifrar lo que yo pinto. Señora, ya nos medimos anteriormente. Aquí hay un equipo ganador y es simplemente, el mío. Pero ustedes no se preocupen porque ustedes también van a poder participar. Las categorías, Carlos. Tenemos animal, lugar, persona, objeto, acción o una película. Eso es lo que vamos a dibujar o tratar de dibujar aquí en la pizarra que tenemos acá. Bueno, del equipo perdedor viene nada más y nada menos que Mari. ¿Cómo tú vas a decirme eso? Es el equipo ganador. Un aplauso fuerte para Mari. Adelante, Mari. Adelante, Mari. Adelante. Adelante, Mari. Adelante, Mari. No importa. Afírate bien que tú vas a desfragar lo que no pinta. Y de ahora sí, del equipo ganador, del equipo ganador, es un buen mozazo el que todo el mundo está apostando por él hoy día, Víctor Díaz. Adelante, va a perder, va a perder, va a perder, va a perder, va a perder. Abajo, abajo, abajo. Dale, ganador. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Empezamos a dar te palos. Empezamos por el que necesitamos los sobres. Ah, los sobres. Los sobres. ¿Dónde está Dani? Es lo que vamos a adivinar. Vamos a apistar. Vamos a ver, Dani. ¿Qué te da ahí? ¿Empieza? ¿Empieza tú? ¿La dama primero? ¿La dama primero? Ok, vamos a agarrar aquí un sobrecito. El número cuatro. Número cuatro. Bueno, vamos a ver. Número cuatro. ¿Qué tiene? El número cuatro, vamos a ver. Bueno, tú te sientes y adivinas ahí. Ajá. Yo lo puedo ver, por supuesto. Mari, no mires. Supuestamente no. Mirá, como pintas, Carlos. Ok. Le toca adivinar a él. Así que vamos a ver. Tiempo. Déjame sentarme yo aquí. A ver. El reloj. Pero no dijiste qué cosa era. ¿Qué categoría es? Ah, es una acción. Acción. Ok, ok. Ok. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Bueno. ¿Es un huevo frito? Se está acabando. Es una acción. Es un acto. ¿Qué es lo que está haciendo? Un toro. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué? ¿Qué tiempo tenemos? Yo creo que ya se acabaron los 30 segundos. Un toro con un bailarín vaquero. Ya se acabaron los 30 segundos. No. Los 30 segundos ya pasaron. Los 30 segundos ya se pasaron. ¿Qué es eso? Corrida de toros. Imagínate tú. Si está más sencillito. Yo pensaba que era una dona. Yo también. A ver un huevo frito ahí. Y el toro comiendo su huevo. A ver, ahora me toca a mí. Carlos. A ver, Carlos. Ay, mi madre. Yo no sé dibujar. Así que, Mari, tú más vale que te abuses. Agúsate bien, Mari, ¿ok? Ya yo tengo experiencia con tus dibujos. Por favor. Ya van a ver lo que les sale. Dame acá. A ver, a ver. Yo creo que será la más difícil hoy. Vamos a ver. Dani, a ver. Voy a coger uno aquí. A ver. A la suerte. El 5. El número 5. Deja ver lo que me toca. Ay, 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 ay. Categoría. Este está facilito. Ok. Es una acción. ¿Cuándo empieza a correr el reloj? Ya. ¿Ya? No, espérense, espérense. Espérense. 3, 2, 1. Bailar. ¿Viste, viste? Ella se lo sabía. No, no. Ella se lo sabe. Bailar. Ella se lo sabe. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, Pinto, falla. Ahora lo tengo que ir. Vamos. Ok. Vamos. A ver. Ahora tú tienes que hacer que clara, te adivines. A ver, a ver, a ver. A ver qué tipo de pintor eres tú. Yo no sé pintar bien. No, no. Me quito del medio aquí para que de... 8. A ver. El número 8. El 8. El 8. Objeto. Objeto, bueno. Un objeto. Borra ahí, borra ahí. Un objeto. El equipo ganador se lleva un viaje a Westampa con todos los gastos pagos. Ya estamos ganando. Y a Orlando también. Dale, a Maca. Un objeto. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. El libro. Se acaba el... Estamos empatados. Estamos empatados. Estamos empatados. Estamos empatados. Bueno, ¿y ahora qué? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Producción. Tú eres buena. Producción, por favor. Ya sabes, tienes que decirle... Gracias. Tienes que borrar el primero. El número 7. Mariborio primero. ¿Qué cosa es? Oh, my God. Espero que sea fácil. ¿Qué categoría es? Lugar. Lugar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, Mario. Listo el tiempo. Dale, que estoy listo para ti. Estoy para ti. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver lo que es eso. Una playa. Cuba. ¡Eh! 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 Entonces ahora, claro, vamos allá al final. ¡Vamos allá al final! Quedamos empatados. Pero esto estaba muy bueno de lo que me imaginaba. Quedamos empatados. A ver, bueno, a ver. ¡Ay, Dios! A ver, coge ahí, producción, asistente, el próximo. Ok. Bueno, pues, vamos a otro más. Vamos a decir un vacuum cleaner, eso en la Cuba. ¿Y eso? A ver. A ver. Este es el seis. El definitivo, ¿eh? El seis. No puede ser porque ese sí. No, ustedes dos no. Bueno, no, a ver quién es el paso. Ok, es una acción. Una acción. Es una acción. De haber visto. Ok. Bandera, libro. Es una acción. Una acción. Una acción. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Se acabó el reloj, se acabó el reloj. Se acabó el reloj. No, ahí sigue sonando. Se acabó el reloj. Televisión. Control de remoto. Nadal. Viendo, mirando. Nadal. ¡Celfie! 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 Ese está difícil, claro. Ese sí, ese estaba difícil. Ojalá, menos mal que no me tocó a mí. Este moñequito que dibuja ella. Imagínate. Era un selfie. Bueno, vamos a ver. Producción. Vamos a intentar no quedar tan mal. Es una acción para los dos, porque ya estamos dos a dos. Sí. Y entonces esta la vamos a dibujar, Carlos y yo. El tres. Ok, Carlos. A ver, Carlos, ven acá. El tres, ¿está va a ser los dos? Sí, visto, vamos a hacerlo los dos. Y es una acción también, es una acción. Es una acción. A ver, Carlos, voy a dar otro lado para ver qué dibuja. Ok, entonces, a ver, yo me pongo para el lado de acá para que tú puedas ver y Víctor para acá. Vamos a cambiarnos de lugar. No puedo enseñar lo que es, casi enseño lo que es. Carlos, por favor. Ay, Dios mío. Carlos, por favor, el diablo es lo que es. Vamos a ver ya. Clara. ¿Qué es? ¿Una acción o qué? ¿Una acción? Subir una escalera. ¡Correr! ¡Listo! El equipo ganador, Mari y yo. ¿Para dónde se los mando? ¿Para Huestampa? No, para Huestampa y después vamos a ir para Orlando. Para la Colonia. Tenemos un viaje por toda la Colonia. Tú lo escribiste. Señores. Nada, pues este es el hit. No, ya, ya. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero estuvo divertido. Pero esperemos que ustedes vengan a participar con nosotros en Mira y adivina qué pinto. Este es un juego no solamente para los integrantes del equipo de Buenos Días Latino, sino para que ustedes participen. Así que inscribirse a través de info arroba buenos días latino. Y sí pueden ganar reales premios aquí con nosotros. Muchos premios, ¿verdad? En pantalla tenemos toda la información. Víctor no está muy contento. Víctor, hay que saber perder. En los ensayos, hoy fue la revancha nuestra. Nos ensayamos esto. Bueno, a mí también. Nos quedó bien, pero bueno. Nos quedamos con la ciquilla. Y a todos, a todos. A ver. Gracias, muchachos. Gracias, Mariela. La próxima ganas. Cuidado, cuidado. ¿A ver? Ay, la tristeza se nos ve. La tristeza se nos ve. Regresamos enseguida. No se nos vayan. Oye, nos divertimos muchísimo haciendo ese jueguito, ¿verdad que sí? Y queremos, amigo, que... No, ya. ¿A dónde te digo, Johnny? Johnny, puedes pasar. Él quería jugar. Tú puedes pasar. Johnny quiere ya. La próxima vez quiere ser parte del juego. Bueno, lo que queremos es que ustedes participen con nosotros. Esto se llama Mira Qué Tinto. Y va a ser una participación entre ustedes y nosotros. Vamos a tener premios. Que vamos a querer que ustedes se lleven cada vez que hagamos este u otro juego. Y lo quisimos compartir con ustedes hoy, porque hoy es el día de hacer feliz a otra persona. Así que quisimos hacerle feliz, divirtiéndose un poco con nosotros. Espero que se hayan divertido como nosotros nos divertimos. Así es. Así que ya ustedes... Y nos vamos para el viaje todo pago por Westampe y por la Colonia. Por Westampe y por la Colonia vamos a estar nosotros ahí. Nos van a ver a todos saludando. Bueno, y para detalles del concurso, ustedes pueden llamar al 813-221-3100. Exactamente. Ustedes pueden inscribir a info arroba buenosdiaslatino.com o entrar a nuestras páginas en las redes sociales. Y ahí van a tener mayor explicación de cómo intervenir con nosotros y cómo ganar sus premios. Así mismo es. Y bueno, Clarita, vamos a una pausa. Pero cuando regresemos, le traemos aquí al primer reggaetonero italiano, el papá del reggaeton italiano, que está aquí en nuestros estudios. Vamos a conocerlo en breve aquí en... Les va a encantar. No te retires. El show número uno ya va a empezar. Véngalo, véngalo. Tú latina, yo latino. Everybody, todo mundo conmigo.